Busco otro amor Busco otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo